y hola gente de youtube acá estamos con un nuevo vídeo del canal acá estamos con Versus Among Us en la parte 2 así que nos vemos aquí a donde vamos a por 12 minutos nos pasamos como recuerdan en el vídeo anterior si no lo vean veanlo, no se lo vean si quieren ver el vídeo anterior veanlo si lo subió ya entonces vi que el vídeo tenía un like y 4 visualizaciones nada menos si un poco algo salgo así que nos vamos a quedar donde nos quedamos nos pasamos el Fall of the Hard este esto es donde lo hemos pasado así que hoy vamos a estar con este primero yo ya estaba configurando las teclas así que 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 6 7 9 10 11 11 11 12 12 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 18 16 No está viendo la barra bien Recuerden seguirme en TikTok Que ya llegamos a los 100 seguidores En TikTok Charmandergamer 2.0 Y también Si me quieren recomendar un mod o un juego para jugar Déjenmelo acá en los comentarios Déjenme acá en los comentarios Para que pueda ver Bueno, que yo creo que me voy a presentar Porque en TikTok tiene un espacio Que es muy bueno Pero ya le agaste muy rápido el espacio Estas teclas están en fiesta Ahora pues No sé si se ven las cosas en la cámara No, silencioso Si no me equivoco en esta parte Aparecía alguien más Esta canción aprecia a otro Creo que era un amor Bueno, un perro Creo que me gustó Es que no sé este mod por un video Pero a veces a veces no sé Hace cuánto lo vi Pero creo que el año pasado Si no me equivoco El año pasado ni existió este mod Si era un perro Les pegó, les disparó ¿Perdad? 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 Dame, ¿qué tiene en la mano? ¿Perdad? ¿Perdad? ¡Suscríbete al canal! 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 el video lo siento en serio que no me lo pude pasar porque en serio lo siento mucho es que lo siento si tuviera un editor ahí osea no un editor personal sino una aplicación para editar ahí jugo ahí podría pasar más mucho es que lo puedo bueno entonces espero que les haya gustado el video lo siento en serio que no pasarme el deseo pero espero que les haya gustado el video ojalá me perdonen ojalá les guste que les haya gustado no olviden dejar un like y no olviden dejar un like y darle una suscribida si me recomiendan otro mod dejan en la caja los comentarios acá abajo así que espero que les haya gustado bye bye